Y el área de Olimpiadas Especiales de la Universidad Nacional de Río Cuarto ya tiene más de 30 años trabajando. Estamos en compañía de su director, de Claudio Aruza. Bienvenido, Claudio. ¿Qué tal? Buenos días. Te invitamos con motivo de hoy ser el día de las personas con síndrome de Down. Ustedes trabajan con estas personas. ¿El contacto enriquecedor, ese vínculo que se mantiene, nos hace especiales a ellos? Seguro. Primero, bueno, nuestro objetivo desde el área es darle oportunidad a todas las personas en situaciones de discapacidad. Ellos son una parte de esa población. Y, por supuesto, en el marco de que tienen derechos, como cualquier otra persona, y, en este caso, a la recreación y al deporte, que es lo que nosotros brindamos en nuestra área. Ustedes, en tantos años de trabajo, Claudio, ¿creen que se han logrado conquistas en función de esto de los derechos de las personas con discapacidad? Sí, sin duda. Esto, por suerte, desde hace bastantes años, la sociedad ha ido cambiando la idea que se tenía acerca de estas personas. Y las conquistas han sido buenas y va avanzando paulatinamente. Y, en particular, de esta población a la cual hoy hacemos referencia, yo diría con más razón, a pesar que todavía quedan algunos papás que, por diferentes situaciones, cuesta ya siglo XXI comprender que tienen derecho a recrearse, a educarse, a hacer deporte, y que, a su vez, tienen la posibilidad de hacerlo. O sea, porque digo en el sentido de que son capaces de hacerlo, ¿no? La posibilidad se les puede brindar los contextos, que uno de ellos es el área nuestra. Pero, sobre todo eso, que crean que son capaces de llevar a cabo una actividad característica, por lo tanto, nos parece que ya no podemos tener tan contenidos adentro de la casa, o que solamente vayan a la escuela, y que, de repente, no tengan esa factibilidad, como si a lo mejor lo tienen sus hermanos, sus primos, etc., de poder desarrollar una actividad deportiva o recreativa. Y, por suerte, nosotros tenemos chicos que han ido evolucionando en eso, y hasta en algunos de los casos se manejan de manera independiente, tomando el colectivo, bajando, yendo a la actividad, toman el colectivo, se van a su casa, mejor a las 8 de la noche, cosa que antes era impensable. De eso se trata de limpiadas especiales, de brindar espacios recreativos, deportivos, expresivos, para, justamente, darle reconocimiento a los derechos de estas personas, que sus familias lo reconozcan, es el primer paso, imagino. Y tenemos, en lo particular, que también es la única institución que lo cuenta en la ciudad, y me atrope de Sina Zona, un escuelito de formación de actividad física para niños de 7 a 12 años, que ya es el sexto año, si no me equivoco, que lo llevamos adelante. Y, oh casualidad, cuando nació esta escuela e hicimos una difusión a todos los niños, digamos, de las instituciones especiales, que fue donde mandamos toda la parte de información, todo, el primer grupo que se armó fue un grupo de 8 niños, todos con síndrome de Down. ¿Fue coincidencia eso? Meramente coincidencia. Nosotros no invitamos solamente a los síndromes de Down. Y, bueno, ahora se ha abierto y realmente uno lo ve, eso lo tenemos los días jueves de 18, 19, 30 horas, pos a escuela, ¿sí? Y realmente compartir entre ellos a aquel que tiene, sin duda, ni quien uno lo tiene, es una actividad fantástica. Es emocionante verlos como ellos van evolucionando, ¿no? Celebramos las conquistas, celebramos que existan Olimpiadas Especiales en la Universidad. Gracias por tu trabajo, Claudia. Bueno, es un grupo esto y también aclarar que yo soy parte del TESTAF, no soy director. Hay una coordinadora de eso y que fue la creadora del proyecto y, digamos, somos todo un grupo de trabajo que damos oportunidades y posibilidades para que las personas en situaciones de discapacidad puedan llegar a hacer una actividad deportiva recreativa. Gracias, Claudia. Gracias a ustedes. Muchas gracias.